Esto es lo que tienes que hacer para matar al presidente Nicolás Maduro. Y nosotros no mostramos el video por respeto y porque de algún modo lo consideramos sumamente peligroso. Porque es el mismo ejemplo, la misma metáfora del virus que se disemina. Aquí te mando esto, suéltalo por allí para ver si tiene éxito, para ver si prende. Y era un campo de entrenamiento donde con la silueta del presidente Maduro se le caía tiro y donde había que colocar los disparos más letales. Y eso en las redes sociales, a través de Twitter, orquestado. Para eso, todo esto.